Contesta con un no rotundo, Marco de la O. Nunca me he arrepentido de dar vida a Joaquín el Chapo Guzmán para la serie El Chapo, ni tampoco lo han buscado familiares del narcotraficante para comentar su trabajo, mucho menos las críticas respecto a este tipo de series que en opinión de algunos enaltecen el estilo de vida que podría generar consecuencias negativas en la audiencia, porque los vuelve estrellas. Luego del estreno de Narcos, el canal transmitirá El Chapo hoy a las 10.50 de la noche, con repetición el martes a las 10 de la noche. La primera y segunda temporada se transmitirán de manera continua, y lo que resalta el protagonista es que la vida de El Chapo continuará dando que hablar. Es un personaje que está vivo aún, que sigue escribiéndose su historia. Cuando comencé la serie, lo acababan de capturar la última vez, el mes de eso comenzamos a grabar, yo ya sabía que iba a ser el personaje. Pasó el tiempo y si seguía escribiendo su historia. En 2001 se fugó de la justicia por primera vez, y en 2014 fue detenido de nueva cuenta, pero como a la vez anterior, se dio a la fuga. Cuando Marco comenzó a hacer el papel, fue justo después de su última captura en 2016. Es una detención que implicó, poco después, que se supiera que el narcotraficante había tenido contacto con Kate del Castillo y con Sean Penn. Sí, es cuando se da a conocer en una revista de distribución en varios países internacional, aquel artículo que causó sorpresa. Yo creo que las mismas autoridades policíacas dijo, ¿cómo? Estos ya lo vieron, ya estuvieron desayunando con él y yo ni me había enterado. Fue sorpresivo realmente. Es que hubo dos momentos en los últimos años de este país, en cuanto a esa relación extraña entre medios de comunicación, publicaciones importantes, y el resaltar que existan y que estén, pues, a la vista de todos. La entrevista que le hizo un periodista tan afamado y respetado, que nunca lo hubiéramos creído aparecer en la portada de su revista semanal. Ah, para el mayo, Zambada. Sí. Por cierto, se echó de hormiga y que dicen que es el capo de capos, que él es el que controla todo. Y, en cambio, pues, sí, fue mucho, muy criticado el hecho de que el periodista fundador de Proceso haya ido no solamente a entrevistarlo, sino sacar esa foto en la que el mayo lo está abrazando. Sí, quién sabe. Pero, pues, este hombre era muy inquieto. He leído sus libros, que son muy amenos, y siempre está cerca del presidente en turno. Es muy audaz en toda su carrera. Y yo recuerdo, de alguna manera, no sé, ustedes también seguro lo siguieron, ¿de qué forma lo condujeron hasta reunirlo con el principal de los que manejan ese negocio en México? ¿Cómo primero para despistar en un taxi común y luego en otro vehículo y luego a otro domicilio? Y a donde quiera que iba, ni siquiera se enteraba él. Ni porque iba encapuchado. Y él no había forma de sacarle donde estaba. Y tampoco en la foto se ve algún indicio donde puedan ubicar la reunión de ambos. También me viene a la memoria otro ser muy importante, perseguido, trabajando en lo oculto, y que fue identificado y ubicado por la visita que hizo a un periodista, bueno, por la visita que permitió que un periodista francés llegara para una entrevista. Ah, pues sí, fue el Che Guevara de Bray fue el periodista. Exacto. Y por eso dieron con su refugio y su ubicación. Otro fue Pablo Escobar. Acuérdense que tenía una entrevista prevista con una periodista y a él le interesaba que la entrevista se concediera. Y por eso fue ubicado electrónicamente. Se trianguló, ¿no? Por ahí la forma de comunicación y es como lo ubican. Y lo pueden detener. Sí, la comunicación telefónica estaba pendiente. Y cuando se dio... Fue con un pariente. Fue el hijo, ¿no? Creo que fue con su hijo. Y es más, el hijo estaba de acuerdo para que se diera esa triangulación y pudieran detener al papá. Iba en auto para poder hacer mejor la ubicación. Primero se usó un vehículo, después se usó un avión. Permítame, permítame. Sí, para ubicar el origen de la llamada telefónica. En cambio, al Che cuando lo ubicaron ya estaba derrotado, muy enfermo además. Ya sus compañeros o habían sido muertos o habían desertado. El hombre ya había llegado al límite, ya no podía más. Ahí es donde al matarlo, al ejecutarlo, se arredró el sargento y le dijo, Señor, no os tenga miedo, va a matar un hombre. Y allí lo mataron. El tipo ya muy enfermo del asma y ya derrotado, pues tuvo ese final. Qué impresionantes las fotografías que le toman. Ya rendido, medio desnudo y fallecido. Hay una pintura de Holbein de Jesús, el Cristo, ya muerto. Pero realmente un cadáver impresionante. Un cadáver horrendo, al grado de que lo vio Dostoyevsky y allí cambió su escritura. Bueno, eso fue, es una posibilidad que así haya estado Jesús a las horas de muerto. En fin, todo eso queda en la incógnita. Pero ver al Che Guevara con los ojos abiertos, tirado en el camastro aquel, a mí se me figura que así debió haber muerto Cristo. Así debió haber sido el cadáver de Cristo una vez bajado de la cruz. Eran tan legendarios que igual le pasó a otro personaje al que cuando lo ejecutaron dijeron, no lo va a creer nadie y lo exhibieron en Cuautla. ¿Sería Zapata? Que además en forma vertical, ¿no? Porque decían que no estaba el atado. Pero Amapolita Dorada, ¿qué te dijo aquel Clavel? Dijo que el jefe no ha muerto. Que Zapata ha de volver. Zapata queda en el imaginario y en la voluntad de todos. Cosa que no es lo mismo con Pancho Villa y mucho menos con los demás. Pero Zapata ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!